¿Qué significa soñar con gatos o un gato? Soñar con gatos, es uno de los sueños más habituales en las personas y uno de los que más dudas, pueden generar a la persona que sueña. El gato, ha sido junto a la serpiente uno de los animales por excelencia en el mundo de los sueños, para conocer el futuro. El gato negro, es el animal por excelencia de las supersticiones, su significado en general, es el de la mala suerte. Los gatos, han tenido un papel fundamental en muchas culturas antiguas. Los egipcios, utilizaban a este mamífero como mascota, y le cuidaban como si fuesen seres perfectos venidos del mundo de los dioses. El gato persa, destaca por una belleza inconfundible y una gran elegancia en cada uno de sus movimientos. Soñar con gatos, es símbolo de buena suerte y éxito en tus proyectos personales y laborales. Mientras el gato, tenga una buena salud y todo vaya bien no tendremos problemas. Si sueñas con un gato blanco, es probable que alguna persona cercana a ti teste, intentando crear problemas. Las mentiras y las traiciones, son los comportamientos más habituales en los círculos más estrechos a ti. El gato negro, representa la desgracia amorosa y el engaño. Si ves un gato negro, es probable que tu relación sentimental esté a punto de romperse por el engaño y la mentira. Debes de hablar con tu pareja lo antes posible, puede que hayan terceras personas en tu relación. Soñar un gato negro, anuncia mala suerte, si no se le mata, pero si en el sueño lo mata o lo hace huir, entonces indica éxito, en los asuntos que se estén manejando, y sobre los enemigos que se tendrán. Si los gatos del sueño, son feos, flacos, y peor, si son negros, indica que los riesgos, son mucho mayores. Si te enfrenas a un gato, y te ataca, entonces significa que eres una persona con demasiados prejuicios sobre la sociedad. Deberías ser más tolerante, y permisivo con los demás. Soñar con las huellas de un gato, significa que alguien esté intentando, hacerte daño pero que no es lo suficientemente inteligente como para no ser descubierto. En principio no deberías tener problemas, pero vale la pena ser precavido. Si un gato, intenta entrar en tu casa, alguien querrá arrebatarte, algo que es tuyo. Debes de tener cuidado, si el gato, consigue entrar, podrías perder todo lo que tenías. Si un gato maulla, o hace ruidos, deberías tener cuidado en el entorno con el que te relacionas. Las personas que conoces podrían tener dos caras. Debes buscar la verdad para evitar el engaño y ser traicionado. Usualmente los gatos ronronean cuando están tranquilos, satisfechos, y felices, por esta razón su simbolismo onírico, está relacionado a la tranquilidad y pasividad. Somos personas pacientes, y no albergamos sentimientos negativos en nuestro interior, pues frecuentemente dejamos, claro lo que pensamos y ello nos funciona como una válvula de escape para canalizar nuestra agresividad. Acariciar un gato, es símbolo del exceso de confianza sobre una persona. También significa estar en un estado de relajación máxima o clímax. Si el pelo del gato, es suave, es bueno para ti. Si un gato, pasa cerca de ti y te roza, implica que no estás concentrado en tu trabajo, debes de estar al tanto y procurar desconcentrarte o podríais tener serios problemas. Además, el gato, es un símbolo femenino, tanto por su natural manera de ser como porque es un animalito consentido de muchas mujeres, en consecuencia, cuando un hombre sueña gatos, insinúa la presencia de mujeres en el sentido sexual.